En un parking por una hora me cobran 5 euros y por 4 horas me cobran 11 euros. Escribe la expresión analítica que relaciona el tiempo con el dinero. Entonces, si tú haces una tabla, tú aquí no ves relación. Pues tú dices 1 hora, 5 euros. 4 horas, 11 euros. Y tú divides y dices, y yo, ¿esto no puede ser una recta? Pues sí lo es. ¿Cómo? ¿Eh? No. Vamos a ver qué relación hay. Primero, hay que aprenderse dos formulitas. Ahora, si yo tengo una recta que pasa por el punto A, X0, Y0. Y por el punto B, X1, Y1. La pendiente de la recta que une los dos puntos viene dada por la expresión Y1 menos Y0 partido X1 menos X0. Y1 menos Y0 es este trozo de aquí. Y X1 menos X0 es este trozo de aquí. Y1 menos Y0 es esto. Y X1 menos X0 es esto. La relación que hay entre cómo sube la Y entre cómo sube la X es la pendiente. Y luego hay una fórmula que te permite calcular la ecuación de la recta sabiendo la pendiente. Que es la que yo llamo la fórmula del chocho. ¿Por qué? A ver cómo os aprendéis esto de memoria. ¿Cómo te lo aprendes tú? Esta fórmula. ¿Cómo? Algo de eso. Hay una cosa que se llaman reglas. Mnemotécnicas. No sé si se escribe mnemotécnicas. Para aprenderse las cosas. Que es relacionarlas con algo. ¿Qué es mío? Si te hace gracia o está relacionado con algo sexual. Que no lo digo yo. Que están hechas investigaciones. ¿Vale? Si lo dijera yo, pues mira. ¿Por qué? Porque la pulsión del ser humano, una de las pulsiones, es reproducirse. Reproducirse. ¿El qué? ¿Cómo? ¿Qué pasa? Esto es un nombre que yo le he puesto. Esto es un nombre que yo le he puesto. X1 y 1. Este es el 0 y este el 1. No es 5. Es un nombre que tiene. Luego valdrá lo que sea. Pero no tiene nada que ver. El punto 0 y el punto 1. Lo podré haber puesto. XA y A. XB y B. Bueno, tú que lees aquí. Yo leo esto. Y yo. Está claro, ¿no? Y yo. No me mires. El me del más. La M de mires. Más. El. X o qué. Cho. Y esto es cho, pero sin la O. No me mires más el chocho. Y yo. No me mires más el chocho. Y eso no se me va a olvidar a mí en la vida. ¿Cómo? Ya está. A ver cómo es. Me ha gustado esa. ¿Cómo es? Insert coin. ¡Qué bueno! No digas claro, porque tú no sabes integrar. Sí lo es. No, esto no. Entonces, ¿qué hago aquí? Primero, ¿qué es Y y qué es X? O qué es X y qué es Y. Aquí, ¿qué es X y qué es Y? ¿X es el dinero o el número de entrada? Digo, el número de horas. X son las horas. Y es el dinero. Dinerito. Y es el dinero. Escribir los puntos. Un punto por el que pasa sería él. Una hora, cinco euros, que sería el punto. Uno, cinco. Y el otro, cuatro horas, once euros. Cuatro, once. Luego, calcular la pendiente. Los puntos me dan X, cero, Y, cero. X, uno, Y, uno. Así que puedo calcular la pendiente fácilmente. Eso lo tengo que sustituir en la fórmula. Y, uno, menos Y, cero. Partido X, uno, menos X, cero. Once menos cinco, seis. Cuatro menos uno, tres. Así que la pendiente es dos. Y cuatro. Sustituir en el chocho. ¿Qué es? Chao, chao. Entonces yo digo. Igual. Hay sub cero. Que es Cinco. Más M Que es dos Por X Menos X sub cero Que es uno. Y luego, para dejarla bonita Operar. Me quedaría Igual a cinco más Dos X menos dos Y de aquí sale que Y es igual A dos X más tres. La que? La M Que M La pendiente Me la he calculado aquí Entonces, esta es la relación que hay Entre Las horas que estoy y lo que me cobran Puesto del parking Me cobran Dos horas Digo dos euros Por hora que esté Pero nada más dejar cose Me cobran tres euros ¿Por qué me cobran tres euros Por dejar cose? Yo que sé A lo mejor Me lo limpian Cada vez que dejar cose aquí en el parking Te lo limpiamos Siempre Yo tu guño Peazo parking ¿No? ¡Ah! Te lo limpiamos Te lo limpiamos Te lo limpiamos Te lo limpiamos Gracias por ver el video